Listo pues amigos, continuamos, ya está lijado todo esto por aquí, si ustedes quieren pueden dejarlo un poquito más lijado para que no quede algo de poros ni nada de esas cosas, yo como siempre les digo, eso es para mi uso personal, pues no pongo mucha atención en eso, pero no, si está bien lijado, ya está sujeta la paleta, ahí es como está la paleta hasta ahora, como les indicaba la otra vez, yo utilizo simplemente bandejas plásticas, bandejas tarrinas, no sé cómo le conozcan ustedes en su país, es gruesa, tiene casi unos 2 milímetros, tiene de espesor, entonces hasta ahí está el señor ahora, y lo que les decía es que le iba a hacer un orificio aquí encima, como pueden ver, que es donde voy a tratar de colocar unos pequeños rulimanes, baleros, balines, no sé cómo le conozcan ustedes, bien pequeñitos, Para eso también voy a utilizar un pequeño de lata, esta es una lata, una lata muy finita, entonces voy a, a esta lata voy a darle la forma de esto aquí adentro, para que como esta es lata, al tomar contacto con los balines suena un poquito más, entonces eso es lo que voy a hacer amigos ahorita, darle forma a eso y a colocarle aquí, y luego lo voy a rellenar con, con el mismo pegamento y el bicarbonato, y les sigo mostrando amigos, Bueno amigos, pues como pueden ver, ya le hice el interior, con la latita que les había comentado, ya le puse los, los rulimanes pequeñitos, se puede escuchar, ya, ahora lo que voy a hacer es a rellenarle con, con bicarbonato mismo, o con el acerrín, con lo que sea, y, a proceder a pegarle amigos, a pegarle y a lijarle, y les sigo mostrando, Listo amigos, pues ya está, como pueden ver, ya está alijado también por encima, ahora amigos, lo que voy a hacer es a pasarle, a ponerle un poco de cinta en la paletita, porque ya voy a empezar con el proceso de pintura, de pintura, de pintura, para lo cual, voy a darle un fondo blanco, con pintura esmalte, en la que siempre utilizo, pintura esmalte de uña, entonces vamos a proceder a taparle la paletita, amigos, para no pintarla, por ahora, Por ahora, eso es lo que voy a hacer, vamos a ver, hasta ahí, Listo amigos, ahora lo que voy a hacer amigos, como les dije, pues es a pasarle un poco de, de pintura esmalte, en brillo, si ustedes tienen una, un protector mejor, pues, ya saben, pueden utilizarlo, eso les va a durar mucho más, Yo, en vista de que no tengo, pues, por eso le voy a hacer simplemente con, con pintura, con brillo de esmalte, amigos, Entonces, le voy a pasar una mano, luego de que se seque, le voy a pasar una segunda mano, y ahí le voy amigos, a pasar un poquito, de una lija bien finita, el número 360, como para que borre las, las porosidades que le quedan, entonces, eso voy a hacer amigos, y les muestro cuando ya tenga hecho todo eso, Listo pues amigos, ya está el señuelo, completamente, lijado, luego de que le pase, obviamente, el brillo, ¿no?, el transparente, el protector de la pintura, ahora lo que vamos a hacer amigos, es a pintarlo, y listo amigos, pues vamos a hacer, ahora el proceso de pintura, como ustedes ya saben, yo utilizo este, este pequeño aparatito, y listo amigos, y listo ´einco meillä, aquí está amigos, hasta ahí voy a darle más presión porque ya no tenemos presión ahora pues amigos continuamos un saludo Bueno, listo amigo, así creo que se observa. Vamos a pasarle otra manito de pintura blanca. Continuamos amigos, continuamos. No me estoy quedando sin pintura amigos. Ya se me está acabando la pintura. Pero bueno, ya con esto sigue. Ya acabamos amigos de darle el fondo blanco. Y listo amigos. Ahora lo que voy a hacer es a pasarle un color negro por encima y tal vez un amarillo. Vamos a ver si le ponemos amarillo, negro y naranja por el costado de abajo. Listo amigos. Me he estado olvidando de un pequeño detalle que es ahorita que ya tiene el fondo de color blanco. Voy a hacer con una perforadora. Esta es cinta masking. Esta es cinta masking, ¿no? Voy a sacar dos. Dos de estas redonditas. Para hacer que estas hagan la función de los ojos del señuelo. Como pueden ver. Vamos a ver si es que no salió. Vamos a despegarla bonita que se queda media pegada por aquí. Listo amigos. Aquí ya me salió una. Y esta es la que va a ser la función del ojito del señuelo. Como no cortó por completo. Vamos a acabar de redondearle a penita. Listo. Ya que tenemos esta de aquí redondita. Vamos a colocársela al señuelo. Donde vamos a dejarle el ojo obviamente. Vamos a dejárselo aquí. Ya. Y eso va a quedar ahí amigos. A ver. Vamos a ver si se logra ver. A ver. Creo que si se ve o no se ve. Ahí se vio, ¿no es cierto? Ya. Ahí. Vamos a hacerle la otra del otro lado. Y listo amigos. Acá salió la otra. A ver si salió de redonda o no. Porque esta perfuradora está cortando un poquito medio. Medio feo pero. Bueno. Como dije aquí le terminamos de redondear. A ver ahí. Y ahí casi está redondito. Y pues le pegamos en el otro lado amigos. Ya nos falta un poco aquí. Y otro poco acá. Ok amigos. Listo. Y tratamos de ubicarle de la misma forma. Que quede bien parejito el ojo. De ambos lados. Ya está más abajo. Si parece que es ahí. A ver. Un poquito más atrás. A ver. Se me cayó. Listo amigos. Ahí estuvo. Ya. Entonces ya estos quedan ahí pegados. Y simplemente amigos. Y simplemente amigos. Ya después lo que toca es pintar. Y al último sacarlos. Y colocarle pues la gotita de esmalte. Listo amigos. Listo amigos. Ahora voy a pasar un poco de amarillo por los costados. Del señuelo. Allí. Allí. Allí amigos. Creo que vamos a quitarle. Allí amigos. Un poco de amarillo. Por los costados. Y ahora le voy a pasar un poco de verde. Para que quede un tipo amarillo verdoso. Y no quede tan así amarillo amarillo. Listo amigos. Pues ahora vamos con el color verde. Por ahí. Resulta que se me está. Se me está tapando un poco. Pero bueno. Eso ya lo solucionamos ya mismo. Por ahora. Hay que seguir pintando amigos. Hasta ahí amigos. Estamos con un poquito más de presión. Listo amigos. Pues continuamos. Dándole color verdecito por la parte de arriba. Y vamos a ponerle el lomo de color negro. Y vamos a ponerle el lomo de color negro. En la pancita. ¿Qué tal amigos? ¿Les parece hasta por ahí? Vamos. Vamos. Medio bien. Creo yo. ¿No? Entonces. Bueno. Ya eso fue suficiente amigos. Ahora. Vamos a pasarle el color negro. Encima. Y no sé si dibujarle unas rayitas negras. O simplemente pasarle con el. Con el aerógrafo así. Unas líneas. O dibujarle unas líneas más o menos bonitas. Pero bueno. Vamos a ver que hacemos amigos ahí. Listo amigos. Pues ya. Ahora vamos con el color. Vamos con el color negro. En el lomo. Del señuelo. Vamos a tratar de hacerlo lo más recto posible. Lo más recto posible. Y me fui del lado amigos. Pero bueno. No importa. Listo amigos. Hasta ahí. Y ahora vamos a hacerle unas rayitas por los costados. Amigos. Miren. Les muestro. Este es el. El diseño. El diseño que le voy a dejar en. Como simulando las. Las rayitas. No las escamas. Entonces lo que voy a hacer amigos. Es colocarle. A ver. Estamos del otro. Así está bien. Este lado. Voy a colocárselas aquí amigos. Y a pasarle. La pintura. Negra amigos. Eso es lo que voy a hacer. Hasta por ahora. Por el momento. Una vez que ya lo tenga bien pegado. Yo les indico amigos. Listo amigos. Pues ya está. Esperemos que no se nos. Esperemos que no se nos dañe. Ya que tenemos. Un momento amigos. Listo amigos. Continuamos. Esperemos que no se nos vaya a dañar. Porque la pintura está bastante fresca todavía. Entonces. Eso. Robemos que no se nos vaya a dañar. Vamos a pasarle el negro rapidito amigos. Así. Ahí. Listo. Vamos a darle un poquito de calor. Listo amigos. Vamos a sacarle. Ya. Entonces amigos. Así. Es como está hasta ahora. El señuelo. Solo que calcule mal al ponerle. Era de que estas cositas negras. Lleguen hasta acá arriba. Pero no. Igual. Igual queda muy bien ahí amigos. Hasta ahí está muy bien. Vamos ahora por el otro lado. Listo. Vamos a ver. Rapidito amigos. Antes de que se nos acabe. Así estamos. Listo. Listo. Listo amigos. Listo amigos. Pues ahora. Vamos ya casi finalizando. La fabricación de este señuelito casero. Ahora amigos. Solo nos queda. Vamos a ver. Sacarle. El pegamento que le pusimos hace rato. ¿Se acuerdan? Donde iban a ser los ojos. Ya. Igual de esta forma de acá también la sacamos. Listo amigos. Ahora. Como es de costumbre. Vamos a colocarle una gotita de esmalte de color rojo creo. Dejámosle negro mismo amigos. Ojito de color negro. Entonces vamos a colocarle. Bueno amigos. Pues este detallito aquí. Pues ahora vamos a hacerle. El ojito. El señuelo. Vamos a ver si es que. Si es que nos queda bien pues. Esperemos no fallar. Porque aquí ya. Aquí tenemos que tratar de. De hacerlo lo mejor posible. Para que no nos falle. No sé si se vea. Esperemos que sí. Y ahí. Pero falta un poquito más grande. La gotita amigos de. De esmalte. Exacto. Justo ahí. Y lo mismo vamos a hacerle al otro lado. Esperemos que nos quede bien. Exacto amigos. Nos quedó exactamente igualito. Vamos a darle un poquito de calor. Vivo. Y ya está. Bueno pues amigos, ya ahora solo voy a colocarle un poquito de esmalte, perdón, de spray transparente para proteger la pintura. Y obviamente que le dé un poquito de brillo al señuelo. Entonces eso voy a hacer ahorita y ya les muestro amigos. Bueno amigos, pues como pueden ver, así es como nos ha quedado el señuelito. En la pancita naranja, amarillo, verde y negro amigos. Entonces amigos, eso es lo que les quería mostrar. Pues espero que el video les haya gustado y también agradecerle a los amigos que se han suscrito al canal. Que están apoyando así de poco a poco. Entonces amigos, les agradezco mucho. Pues ya saben, si quieren ir apoyando al canal para que ustedes también tengan una manera de fabricar sus señuelos así de esta manera, no muy fácil. Yo sé que hay que tener un poquito de paciencia nada más. Pero miren, yo creo que a mi gusto pues no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Lo podemos usar. Tiene la zonajera todavía. Ahora amigos, lo que voy a hacer es, a ver, mírenlo de frente. Lo que voy a hacer amigos es sacarle, espera que seque un poquito para sacarle este masking. Y para ver la presentación final ya del señuelo. Pues, bien amigos, listo. Ya ahora sí. Ya tenemos al señuelito. Casi se me cae amigos y se me iba a dañar todo el trabajo que hice porque está fresco todavía. Pero bueno, vamos a verlo así de esta manera. Ya está culminado, como les digo, el señuelito. Ya le quité el masking de la paleta. Y así es como nos quedó amigos. Esta es la presentación final de el pequeño señuelo. Bueno amigos, pues nada más que indicarles. Muchas gracias. Nuevamente, les repito, gracias a los que ya se han suscrito al canal. Y espero que ustedes lo pongan en práctica y puedan fabricar sus propios señuelos amigos. Pues, mucho gusto. Con mucho gusto lo hago estos videos para que ustedes también puedan hacerlo de una manera muy fácil. Un poquito de tiempo nada más amigos, pero ya está. Entonces, no se olviden amigos de seguir apoyando. Y espero que tengan un lindo día amigos. Hasta la próxima.